Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes dependiendo en qué parte del mundo se encuentre. En el día de hoy quiero darle un video respuesta a uno de nuestros amigos de la red de YouTube. Su nombre es Marcem K1 o M-A-R-C-E-M-K-1 a quien hizo una pregunta muy válida, la cual es ¿Cuál realmente fue el pecado que cometieron a Daniela? Y antes de darle la respuesta a esa pregunta que es facilísima, creo que es necesario ir un poquito a conocer lo que es el término o la definición de la palabra pecado de donde proviene. Primero que nada, la palabra pecado viene de su latín pecatum y significa que es la transgresión voluntaria de un precepto tenido por bueno. Luego si nos vamos al origen conceptual de lo que es la palabra pecado, podemos ver que para los griegos pecado se decía amartía o lo que significaba fallo de la meta, no dar en el blanco. Los escritores griegos solían siempre utilizar la forma verbal armatano con respecto al dancero que erraba su blanco y por implicación aludía al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual tenido por meta ideal debido a una actitud de errónea, consciente o inconscientemente. En el hebreo la palabra común para pecado es hatá, que también significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. En el libro de jueces en el capítulo 20 versículo 16 se utiliza la forma verbal hatá en una frase negativa para referirse a los benjamitas como personas que podían tirar piedras con ondas a un cabello y no erraban. Véase también en el libro de Job capítulo 5 versículo 24 igualmente se aplica a desviarse de metas morales como también en proverbios 8 35 36 igualmente aquí se puede ver que se dice que el que haya sabiduría piadosa haya vida pero el que no la alcanza, su palabra alcanzar aparece en hebreo hatá, dice que el que no la alcanza la sabiduría le está haciendo violencia a su alma pues la lleva a la muerte y finalmente tenemos en el arameo la palabra pecado es katá. El concepto religioso aún vigente de pecado como delito moral alude a la transgresión voluntaria o involuntaria de normas o preceptos religiosos dado que existen innumerables normas de este tipo existen también innumerosos pecados a los cuales se les asigna mayor o menor o ningún castigo según las distintas creencias basadas en el punto de vista humano. Ahora en los estados confesionales que tienen una religión oficial puede estar penado con la privación de la libertad e incluso en la vida y en entornos culturalmente pobres aún en sociedades modernas se suelen achacar a los problemas o accidentes físicos a la comisión de lo que es los pecados. Ahora el pecado para Dios, para Jehová, para el Creador, para esa fuerza grandísima que existe es pecado no importando qué tipo de pecado. Pecado sabemos que es una desobediencia. La desobediencia conlleva al pecado el pecado conlleva a la muerte. Pero ante la vista de él, el pecado es pecado. No hay uno más grande que el otro, no hay uno más pequeño que el otro. La desobediencia es desobediencia y punto. Nosotros los humanos somos a través de nuestro ego, a través de nuestra maldad, a través de nuestro juzgar, somos los que le damos un peso, un tamaño y una gravedad a estos dichos pecados. Por ende, es por eso que Jehová Dios manda a su Hijo Jesucristo para que con su vida podamos ser rescatados y ser salvos, como lo dice la Biblia, que nos cuenta de que un solo sacrificio bastó para salvar a toda la humanidad. No a un solo grupo de personas, sino a toda la humanidad porque el pecado se heredó. Y como Dios es un Dios de amor y justo, por supuesto, la manera de pensar es que por el delito que cometió Adán, no es justo para nosotros pagarlo. Entonces, es decir, una vida que fue perfecta cometió un pecado, es decir, cometió desobediencia, lo conllevó a la muerte. Y la muerte de otra vida perfecta conllevó a la salvación por fe, que es la de Jesucristo. En otras palabras, entonces, respondiendo a esta pregunta tuya, ¿Cuál fue el verdadero pecado que cometió Adán y Eva? Fue desobediencia. Muchas personas tienen la tendencia de modificar o malinterpretar a lo que fue la reacción de Jehová o de Dios con respecto a este acto. La Biblia nos cuenta de que al Adán y Eva desobedecer lo que era el mandato de Dios, él se entristeció, no se encolerizó, no se llenó de enojo, sino se entristeció. Y tiene su lógica. Como por ejemplo, si nosotros que somos humanos, imperfectos, pecadores o como quieran ustedes llamarlo, podemos ponerle amor a un hecho, un acto, a una preparación. Por ejemplo, por decir así, vamos a decir que usted le esté preparando una cena a su compañero o compañera. Y esa cena le esté poniendo muchísimo empeño, muchísimo amor para hacer sentir bien a esta otra persona. Entonces, o quizás que esté reuniendo algo para comprar un regalo o entregárselo a esa persona que tanto usted ama, como Dios amó a Adán y Eva o nos ama a todos nosotros. Y al deliberar o al entregar este esfuerzo que tanto amor usted puso, no recibe lo que es la reacción adecuada o quizás lo que usted, las expectativas que se había puesto, una consideración, una gracia, o quizás esa reacción que usted esperaba ver en esa otra persona no es la que tenías pintada en tu mente. Por supuesto, te vas a entristecer muchísimo. No hay ser en la tierra que no se entristezca. Hasta inclusive, pues, se sienta mal al ver este tipo de reacción. Lo mismo tiene derecho el creador. El creador tiene suficiente derecho como para entristecerse en el ver que las dos personas que él creó con tanto amor y compartió todo lo que él estaba preñado con no obedecieron solamente una cosa, pues claro que se va a entristecer y como resultado llegó al pecado y el pecado a la muerte. Ahora bien, el árbol. El árbol que se habla en la Biblia que era del bien y del mal. En realidad, el árbol era un árbol común y corriente. No tenía nada especial. El fruto también era un fruto igual, común y corriente. Hasta inclusive habían árboles del mismo tipo, el cual daban el mismo fruto y Adán y Eva comían de este tipo de árbol. ¿Claro es la diferencia? ¿Dónde está aquí? Es el hecho de la obediencia. Es decir, cuando Dios le dijo ahí tienen la tierra, sojúguenla, procreenla, llenenla y de todo árbol comerán excepto de este, porque este es el árbol del bien y del mal. En realidad, el árbol no tenía nada. Solamente era que Dios lo quería poner como obediencia, ver qué tanto el ser humano iba a obedecer debido a que él le había dado un regalo más grande que el que no tiene los ángeles, que es lo que se le llama el libre albedrío. Entonces, al tener el libre albedrío, tú puedes decidir qué hacer y como obediencia él puso a que no comieran de ese árbol y finalmente terminaron comiendo. En otras palabras, volvemos al mismo tópico y no quiero que haya en repetición. El verdadero pecado que se cometió es desobediencia. Esa es la respuesta a tu pregunta. Espero que hayas satisfecho lo que es la duda que tenías con respecto a cuál fue el pecado original o que fue verdaderamente lo que cometió a Danieva. Y esto ha sido, ya te digo, el resultado de 11 años de estudio a través de la teología y otros libros que también corroboran lo que dice en la Biblia. Y no espero que la gente esté de acuerdo con mi manera de pensar. Esta es mi opinión particular. Yo respeto todo tipo de opinión, respeto todo tipo de pensamiento y también su forma de creer también en cada cual. La salvación es individual. Dios no quiere a todo el mundo, sin importar qué. Por eso es que manda a su hijo para rescate de nuestras vidas y nos quiere tal y como somos. Al igual también, a ustedes les deseo todo lo mejor. Espero que todos sus sueños, tanto familiares como profesionales, sentimentales, todo lo que tengas en mente se te realice porque ustedes todos son seres divinos y se lo merecen. Que Dios me los bendiga hoy y siempre, dando las bendiciones que nos necesitan. Hasta luego. ¡Gracias!